vamos a ver los moneditos cambios quieren que pase la sedena a la guardia nacional y la sedena al cartel del golfo ese es muy bueno sin duda tal para cual he vuelto nunca te fuiste cabrón así estaba mi mamá un día que yo le dije ya me voy puta me puse una santa chinga chalanés ahí está carso está Marcelín está la serranía y quieren meter a fuerza a Mancera pero no ahí con Mancera se la van a pellizcar mire yo tuve la oportunidad de conocer a Miguel Mancera es de los pocos políticos honestos que yo conozco si hay algunos y Mancera es uno de ellos que más línea 12 ojalá alguien vaya a una cárcel con barrotes bien soldados ese es un gran cartón maravilloso sí está muy bueno es mentira es falso estamos sujetos a una campaña de mentiras todos los días se refiere a las mañaneras mire le dijeron a este sátrapa de Manuel Bartlett le preguntaron oiga es cierto que usted tiene pues deudas con la justicia norteamericana falso eso no es cierto y luego le dijo el periodista oiga y por qué no cruza la frontera para que veamos si es cierto o no y el otro wey se quedó ¿eh? ¿no? pues sí es tan fácil ¿no? no los gringos pueden ser muchas cosas pero tontos no son chaburrucos moda guan por fin nos van a vacunar ya tan pronto si saben ustedes que algo tuvo bueno la pandemia ¿no? reveló cuál es la verdadera edad de cada quien ¿qué más? órale no pues ya no llegó al 2024 Marchelin no pinches pernos ¿qué tanto es tantito? solo faltan tres reformas constitucionales y acabo con el país pues sí no se las van a aprobar coronavirus ¿volviste güey? no güey nunca me fui y el otro wey ahí con la chelota no pues sí ¿no? prueba superada primero informe preliminar de la línea 12 ajá sí güey prueba superada ¿cómo no? mire segundo informe preliminar al hoyo la rata ¿cómo ve? 20-24 ahí están Marcelo y la ceñito Shembo ¿qué más? la sátira de Disneylandia es verdaderamente bueno el pobre diablo este no sabe ni hablar no vamos a verlo el aeropuerto el aeropuerto hundido en Texcoco pudiera construir la gran Tenochtitlan a imagen y semejanza de lo que un día fue en aquellos antepasados esto funcionaría como un tipo Disneylandia en recaudar dinero ¡Tenochtitlan! ¡Tenochtitlan! pobre diablo no sé no sé dónde sacaron a este imbécil pero bueno ¿qué más vámonos con el último tema bueno déjenme le platico que Mario Delgado sostuvo una reunión con los gobernadores electos de 11 estados de la República Mexicana en donde se planteó desaparecer la Conferencia Nacional de Gobernadores conocida como CONAGO se dio lo que estaba siendo utilizada como un instrumento de politiquería hasta la frase del patrón la dice en la calle se acabó la CONAGO con un instrumento de politiquería y sólo está y sólo para estar exigiendo al gobierno federal más dinero sin revisar sus presupuestos advirtió el señor Delgado pero se les olvidó que Ricardo Monreal el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores fue el fundador fue el padre de la CONAGO hace poco más de 20 años sólo que en los tiempos no del PRI sino del PRD en realidad Monreal fundó la CONAGO con un grupo de mandatarios estatales del PRI y del PRD entre los que recuerda a José Murat Miguel Ángel Miguel Alemán Velasco de Veracruz Arturo Montiel del Estado de México Andrés López de la Ciudad de México Alfonso Sánchez Anaya de Tlaxcala Leonel Cota de Baja California y los aliancistas Antonio Echavarría Domínguez y Pablo Salazar Mendiguchía mire la verdad es que este tema de la CONAGO tenía una razón de ser que a mí me parece que era muy importante primero le platico la historia para darle contexto el señor Ricardo Monreal que fue priista durante muchos años la mayoría de su vida fue priista se enfrentó siendo senador de la República a Ernesto Zedillo entonces ya venía la renovación del gobierno de Zacatecas en el tiempo en el gobierno de Zedillo y compitieron Monreal con otro candidato que no recuerdo quién era y Monreal pierde al interior del PRI entonces Monreal plantea una especie de rebelión contra el presidente Zedillo y renuncia del PRI y se va a Moreno perdóneme al PRD renuncia del PRI y se va al PRD en el PRD compite y gana y se convierte en gobernador y entonces como tenía un conflicto con el presidente organiza la conferencia nacional de gobernadores ¿cuál era el objetivo de la CONAGO? es un objetivo político absolutamente razonable establecer un contrapeso con el presidente le repito Monreal tenía el problema de ser pues un adversario perseguido fuertemente por el presidente Zedillo y entonces por eso creó la CONAGO para que existiera un equilibrio lo cual está muy bien y en eso incluso participó López Obrador pero hoy fíjese cómo cambia todo y López no quiere contrapesos ni quiere equilibrio López es el rey chingue su madre todo lo demás y entonces a pesar de que Monreal crea este instrumento político pues con una buena digamos visión política hoy se queda callado fíjese cómo los lacayos pierden completamente todo calladito el señor Monreal no pues no y entonces la CONAGO caput el problema es que no sabemos si los demás gobernadores porque hay otros no solamente los de Morena van a seguir o qué va a pasar con los gobernadores narcos no estoy escribiendo también sobre eso hay gobernadores narcos a ver qué se les ocurre bueno comentarios CP Humberto Cortés saludos señor alemán desde Chihuahua Chihuahua buen fin de semana Humberto le mando un fuerte abrazo gracias por estar con nosotros Álvaro Guerra hablando de Bartlett que nos van a dar apagones programados como en los 70s o en Venezuela sí aquí ya tuvimos ayer o antier no tienen madre Álvaro gracias Alma Torres sí pues un personaje más de la 4T Tenochtitlan no sí no tienen madre Alma gracias Horacio Blancas quién va a ser la malinche de Tenochtitlandia esa es buena pregunta Joan Sol en términos reales no hay presidente exactamente no existe presidente Alicia Carballido Master son amigos del caca de los narcos claro son no solo amigos son sus aliados y financiaron a su partido Morena Leónel Durante Richard Ricardo con tanta chamba olvidaste que el huachicón no cómo no en fin de semana y el cuerpo hay que darle lo que pide oye sí lo dije desde el principio hoy toca no nos hagamos José Tellez buenas tardes a todos por mucho que la chamba diga que fue un incidente y hubo fallas de construcción ella debe ser responsable también junto con Serranía por ineptitud y negligencia claro que sí José Tellez tienes toda la razón ¿qué más? vamos a ver estos memes duele México Texcoco igual la nueva Tenochtitlan Disneylandia no sí ahí está mírelo los muertos allá montones por montón el regreso a la oficina será con todas las medidas de higiene y seguridad con pruebas aleatorias y espacios sanitizados yo a las 8.50 en Tacubaya mire metiéndose por el metro o saliendo no sé cuál de las dos sea pero metiéndose por la ventana ya vacunen a los treintones maldita sea dice el abuelito che wey maldita sea vacunen a los treintones doctor doctor Héctor Rosete mis pacientes llevan meses sin recibir su insulina principalmente glargina el desabasto de medicamentos en todas las enfermedades en todas las enfermedades ha sido una queja común actual no normalicemos exijamos claro eso es lo que hay que hacer todos doctor LM Oliveira tanta gente hablando en pasado de la pandemia como siga el contagio y la muerte porque tan seguros de que no viene una tercera ola exactamente pásenme sus datos para estar tranquilo no pues si no es cierto sigue Roselín Lemus Martín la OMC dice que la variante delta de el COVID está en camino de ser dominante en el mundo pues si en cualquier momento nos vuelve a llegar otra olita y adiós que más la frase del día la política es demasiado a menudo el arte de traicionar los intereses reales ilegítimos y de crear otros imaginarios e injustos Arturo Graff esta es una gran frase la política es demasiado a menudo el arte de traicionar los intereses reales ilegítimos y de crear otros imaginarios e injustos Arturo Graff pues sí gran frase ¿qué más? nos despedimos con este videíto fue órale y ya le da un cochicito están jugando el niño que pide y el otro con sus cochicitos muy bien es un gran video sin duda ya nos vamos pásenla bien acuerdes que es viernes nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes adiós Chau Chau Gracias.